¿Qué es la estafa maestra? Creo que la estafa maestra es el mejor ejemplo de lo que decía García Márquez acerca de que la mejor noticia no era la que se daba primero, sino la que se daba mejor. Y en este caso, significó desarrollar una investigación exhaustiva, a tal grado que pudimos comprobar que se trataba de un sistema de corrupción. ¿Qué es la estafa maestra? Sabíamos que las universidades públicas eran las que participaban en este fraude. Empezamos a identificar que el dinero no salía de las universidades per se, sino que salía de 11 dependencias del gobierno federal, más de 6.000 millones de pesos. Pues nos dimos a la tarea de documentar cómo era ese mecanismo, cómo salía el dinero del gobierno federal, pasaba por universidades y llegaba a empresas fantasmas. Hicimos 500 solicitudes de información a todos los actores involucrados. El periodismo de datos nos ayudó a clarificar en dónde estaban los recursos, hacia dónde iban y cuáles eran las características de los receptores de estos recursos. No fue sencillo ir a tocar estas puertas y decir, vengo a buscarle a usted que sospecho que es corrupto y que desvió dinero público. Lo que encontrábamos detrás de esa puerta fueron diferentes personas, diferentes reacciones, pero al tocar no sabíamos bien a bien lo que nos íbamos a encontrar. Como podía ser un conserje de escuela que nos confirmó que era dueño de una empresa. Como podían ser abogados que incluso nos amenazaron con demandar encuentros públicas. A esto se le suma un contexto como el de México, que es de los países con más periodistas asesinados en los últimos años. A esto se le suma un contexto como el de México.